...y mentiras de ese anciano, eso nunca pasó. Que sí, que fue verdad, hombre. Solo que a mi papá lo estafaron y por eso la perdimos. ¿Ah, sí? Ay, mire, y si eso fuera sido cierto, entonces, ¿qué? ¿Por qué tuvo una mamá tan ignorante y bestia de alma bendita como la que usted tuvo? Pues mi mamá habrá podido ser una bestia, pero yo estoy muy orgullosa de ella porque, mire, ella se aguantó las verdes y las maduras para sacarme a mí adelante y a este ranchito donde usted vive. ¿Qué? La señora de Luchy me está esperando. No, papá, papá, ahorita, ahorita, cuando le lave las paticas. Eso. Oiga, mamá, ¿y usted sí sabe quién es la señora de Luchy que tanto menciona el abuelo? Ay, usted es que es bobo, ¿quién no se da cuenta que es que este señor está loco? ¿Cuánto hace si se le está mamando gallo del cerebro? ¿Cuánto hará? Parece bobo usted parándole bolas a ese anciano. Pervertido, hijo, que sale en bola. Usted, hijita, me salió tan linda. Ay, Norita, tengo una tristeza. Estoy luchando con este sentimiento porque no quiero volver a la casa. Dígame una cosa poniéndose la mano en el corazón. Si hubiera sido otra persona y no Gabriela, la hija de su papá, ¿usted hubiera sentido lo mismo? Sí, seguramente, porque es que además me siento culpable con Gabriela, a pesar de que yo no tuve nada con Aguirre mientras ella estuvo viva. Yo sé que ella sufrió mucho. Ve, descansa, porque cuando llegue ese proyecto no vas a tener un minuto para nada. Ven, tranquila. Un momentico, no me vaya a colgar. Ay, excentricidades de la gente de esta casa, no se preocupe. Ay, vea, yo la estoy llamando del celular que quedó de Aguirre. Pero creo que nos va a tocar buscar otro medio de comunicación. Porque es que, como nos van a investigar a todos, es posible que nos chocen los teléfonos. Entonces no podemos dormir a hablar acá. ¿Qué? ¿Y por qué? ¿Está pasando algo? Pues no sé, Tango dice que no es nada en particular, que son cosas de don Alejandro. Pero yo creo que fue por lo que le pasó a usted y a Barbarita. ¿Será? Bueno, de todas maneras me mantiene informada, ¿qué parece? Chao, Nurita. Hola, hermosa. ¿Qué más? Hola, ¿y ustedes dos juntos? Ay, pero por favor, hay que aprovechar las amistades del mundo del cine y van a pasar rico un rato. Sí, no me cabe duda que tú vas a aprovechar eso. Ahora, lo que sí me extraña es qué hacen juntos. Ah, ¿lo contraté? ¿No sabías? No. Sí. Óyeme, una cosa. ¿Ese que estaba contigo no era Luis? Sí. No. Ay, ya vengo. ¿Luis? 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 ¿Luis?